Hoy, 30 de junio de 2023, Mauricio Rosenkopf está cumpliendo 90 años. Con semejante telón de fondo, el ruso, como muchos lo conocen, acaba de publicar su último libro titulado Con la raíz al hombro. Y no es un libro cualquiera. Allí, revisa los cajones de su memoria y, como dice la contratapa, teje el relato de su propia historia, aquella que lo llevó a emprender una gesta que marcó su vida y la de muchos. Con una sucesión de textos breves y concisos, pero agregando al final un anexo de documentos, Rosenkopf recorre los orígenes del MLN Tupamaros. En sus primeros encuentros con Sendik, en medio de huelgas de trabajadores cañeros y arroceros en el norte del país, pasa luego por una serie de hechos clave en la historia guerrillera, toca su largo y duro periodo en la cárcel y llega al final al regreso de la democracia, su liberación y la de sus compañeros y el inicio de otra forma de hacer política. Sobre este trabajo y sobre su vida en general, vamos a conversar a partir de este momento con Mauricio Rosenkopf y vamos a hacerlo en dos tiempos. Primero, en una entrevista mano a mano y después en diálogo con varios de sus ex-contertulios en la mesa de los viernes, donde fue una voz característica que marcó una de las épocas más recordadas de ese espacio en perspectiva. Estimado Ruso, buen día. Gracias por visitarnos. Gracias por venir hasta acá en semejante jornada. Una alegría reencontrarse con esto, lleno de recuerdos y de emoción. Hay fantasmitas que salen por todos lados. Pero yo te lo dejo para la tertulia y encontrarme otra vez acá es fantástico. Fantástico. Estaba diciendo cuál era mi sitio. Sí, era esa, ¿no? Sí, sí. Se veía más Artigas. O subió al edificio o bajó el monumento, algo pasó. Pero recuerdo que yo tenía que veía Artigas ahí a caballo, esa invención de los italianos. Vamos a ver si ajustamos la altura de la silla. No, estaba... ¿Calculás que es eso? Me paro. Sí, sería interesante una entrevista con el invitado de pie. ¿Qué tal? Y sí, tantas veces... Mauricio, este libro se edita cuando tú cumplís 90 años. Pero además en el mes de los 50 años del golpe de Estado. ¿Qué fue lo que te propusiste cuando lo escribiste? Mira, uno viviendo los nuevos tiempos, uno no se da cuenta de que está viviendo nuevos tiempos y hay una nueva generación, que no pasaron por los 50 años para atrás, o un poco menos, digamos. Hay gente que no vivió todo aquello, que no tuvo referencia muy directa, a veces por la familia, a veces... Y lo que empieza a aparecer es una lectura, que ni siquiera es una lectura, a una propuesta de interpretación distinta de aquel periodo. Cosas que hace unas décadas, no se decían, empiezan a decir insistentemente. Es decir, por ejemplo, que éramos un grupo de estudiantes que tocamos por la Revolución Cubana y que teníamos el ideal de tomar el Palacio de Invierno, un poco menos. Y que no hay explicación para eso. Bueno, me pareció... Y esa pregunta clásica que siempre te hacen, ¿te arrepentís de algo? Es decir, que es una pregunta que generalmente se hace... a un enviado que se suele sentar a la diestra del Señor, que es muy personal, muy íntimo, y es con mucha fluidez, como si se estuviera perdiendo... que se está perdiendo el respeto frente a algunas cosas. Entonces, como se está cambiando el discurso, creo que además se nota en el nuevo plan de educación, donde se sustituye a historiadores por periodistas. Curiosamente, uno blanco, otro colorado. Digamos, se ve que la sensación que a uno le queda es que están instrumentando. Siempre ha habido en esta materia una guerra de relatos, ¿no? No es nuevo eso. Si estás refiriéndote a ese tipo de discusiones, ha habido varias, ¿no? Tú entendés que hay algunas de las interpretaciones... Ha habido una acentuación. ...que en el caso tuyo, por lo menos, no se corresponde con la realidad. Estoy tratando de pasar el limpio. Y están acentuando todo eso y es lo que se repite. Sobre todo, hay una impresión de que hay algo coordinado, pensado, instrumentado, porque por arte de Birli Birloque, no salen esas cosas en tropilla. Entonces, hice, bueno, de lo que puedo hacer a esta altura, contar cosas que no son puntos de vista, sino que son vivencias. Es decir, yo viví esto. Me hablan de que vengo de tal... Bueno, entonces arranco contando de dónde venimos. Justamente, ¿no? Tú, en el libro... Mirá que cuando digo de dónde venimos, estoy hablando del año 55, 56... A eso iba, ¿no? Una de las primeras páginas del libro está dedicada a repasar tus primeras charlas con Raúl Sendik, que ocurrieron cuando los dos eran periodistas y estaban cubriendo una huelga de trabajadores arroceros en 1956, esa es la fecha, en el departamento de 33. Rosenkopf, que entonces era comunista, escribía para El Popular, y Sendik, que entonces era socialista, escribía para El Sol, ¿no? Sí. El artículo que publicó él, que yo reproduzco de aquella época, se intitulaba con una muy atractiva película italiana intitulada Arroz Amargo. Seguramente a los veteranos recordarán las imágenes de ese film. Sí, el libro tiene la reproducción de algunas de aquellas notas. Es jugoso leerlas, repasarlas, bueno, por la información que tienen, pero también para detectar estilos, ¿no? En ese periodo éramos la Suiza de América. Entonces, en ese viaje empecé a atender las misiones sociopedagógicas de Julio Castro, y lo que le pasó al Bocha Benavides en Tacuarembó, ¿cuándo sacó el Tata Vizcacha, aquel que dice que... y que no vengan acá cuatro o cinco carajitos rojos a hablar de repartijas con la tierra? Que pasó una cosa muy curiosa, este, era el año 55, 56, este, se forma un grupo tipo JUP, democrático, y luego, este, van a las cuatro librerías que tiene Tacuarembó y retiran los ejemplares de Tata Vizcacha. Eran las cuatro de la tarde, van a la plaza, ponen los libros, le prenden fuego, frente a la iglesia, a la comisaría, a los bomberos, frente a todo, público, está, y cantaron el himno todavía. Es decir, ni Ray Bradbury. Farhain es un poroto al lado de esta realidad tangible. No hubo una sola nota en Montevideo. Fíjate vos el espíritu tolerante que regía en aquella época. Tú estás subrayando eso, que estos hechos a los que ahora acabas de hacer referencia y que están en el libro, son de los años 1956, digamos, ¿no? Ahí está, pero en él... Y enfatizás esa fecha justamente porque... Porque es anterior a la Revolución Cubana. No, porque en el 56 estaban pasando cosas que están olvidadas, que no se cuentan. La invasión de los mercenarios a Guatemala, que había un gobierno institucional, Jacobo Arbenz, que había instalado un ministro de reforma agraria, estaban haciendo una reforma agraria, y nosotros veníamos de eso, y cuando se evoca a este que tengo en bronce en frente mío, no me refiero a Emiliano, del otro lado de la ventana. Vos te encontrás con que fue el primer planteo de reforma agraria que hubo en el país, el reglamento provisional de la campaña, con el principio que la tierra será distribuida con la prevención de los que más infelices sean los más privilegiados. Y ahí, y en Bolivia, Pasés Tensoro, había tres grandes empresas, tres grandes nombres, dueños de toda la minería de Bolivia. Donde fueron uruguayos a ver, yo qué sé, entre otros Sonetti, entre otros Tampelope Silvera, en un acto fue baleado el director del debate, todas esas cosas pasaban ahí. No necesitábamos llegar al 60 para saber lo que era eso, y finalmente invaden Guatemala, que es la primera vez que se rompe la frontera de relación entre que cada país atendía directamente a Europa, pero no se atendían entre sí. Y es la primera vez que salen con boletín, aquí estuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, y con una curiosidad, de los que estaban en Guatemala cuando la invasión, que era un médico, pero que la vida era dura y estaba sacando fotos, que tuvo que decirles en México, era un joven llamado Che Guevara. Bueno, ¿y qué pasaba en el resto del país? La huelga arrocera que estalla con epicentro en la charqueada, ahí estaba el sindicato, ahí llegamos, nos instalamos, piso de tierra, a polillar ahí, una de las cosas que demandaban es que le pagaran con dinero. No estoy hablando del feudalismo de la edad media, estoy hablando de hace unos años, le daban unas tarjetas de cartón que le hacían por páginas y después la recortaban con la firma del administrador o del gerente o del capatazo o del propietario, que generalmente esquivaba. Entonces, si tenían que comprar un medicamento, tenían que ir a la cantina, que era del arrocero, y pum, va. Pero de esas mismas cosas hablaban las misiones sociopedagógicas, Julio Castro, donde hay una carta, se publica ahí de Quijano, cuando lo asesinan. Ahí salta en el tiempo el libro, ¿no? A Julio Castro. Llega el momento del arresto y muerte de Julio Castro ya en dictadura. Entonces decías... Bueno, las cosas que contaba, las cosas que iba a enseñar, era impresionante. Eran los tiempos de algo que ahora lo pronuncio en una reunión o con amigos o al mostrador, y la gente no sabe qué eran los pueblos de rata. Se llamaban pueblos de rata. Estaban impregnados en el interior. Quedaban del otro lado de las alambradas. Estaban muertos de hambre. ¿Quiénes fueron los que nutrieron la orilla de Montevideo buscando alguna salida? Ellos. Era una invasión de los pobres desde el interior de Montevideo y formaron una cosa que fue muy curiosa, que yo asistí, no sé si lo cuento ahí. Yo estaba trabajando en el Popular, que había estado en el primer plantel de... en la fundación, digamos. Bueno, había ido a Punta del Este a hacer unas notas porque estaba al Festival de Cine de Lidman, en el Cantegril, Cante de Club. Y por esas cosas, al poco tiempo, tengo que hacer unas notas en las orillas de Montevideo, porque está llegando gente, están hablando... Y me encuentro, antes de cruzar una zanja para llegar al poblado, con un cartel... Habían bautizado, le habían puesto dos palos, una chapa, y el nombre lo habían puesto. Cantegril y Caltre Club. Es decir, de ahí viene el nombre de los Cantegriles, que ahora se llaman Asentamiento. Pero no se lo pusiste tú. No, no. No, coincidió que habías estado en los dos lados, pero... No, te digo que asistías. Bueno, ese se viene... Ahora, la primera generación de militantes, este... Bueno, y ni qué hablar con los cañeros. Cuando llegaron, cuando Raúl trae a los cañeros de Montevideo, se paraban diciendo, ¿de dónde vienen? De África. Yo oí decir que vienen de África. Estás hablando de la marcha de los cañeros, eso más adelante, ya, ¿no? La primera, seguro. Pero antes llegaron los arroceros reclamando, mira qué cosas. Y además pasó algo que en una conversación que yo describo con... Cuando veníamos hacia Montevideo, con toda la marcha acampando en el Mar Marajá, este... Viendo que sentíamos que ahí faltaba algo, y era que era la lucha por salario, la lucha por una ley, este... Y la espalda descubierta. Porque... ¿Cómo la espalda descubierta? Seguro, porque estaban en Montevideo haciendo eso, y las patronales se encargaban de traer gente de la frontera y lo suplían. Es el cuento Aquino que narró ahí. Entonces, se inventaron la lista negra. Los huelvistas, pum, no podían trabajar más en las arroces. Estaba faltando el tema de la tierra. Estaba faltando el tema de la tierra, dice Rosenkopf. ¿Está aludiendo qué? A la propiedad de la tierra. Al espacio en tierra. Raúl, que detecta eso, cuando organiza a los cañeros en el norte, junto con el planteo salarial, está la expropiación de una instancia cimarrona de 30.000 hectáreas de silba y rosas. No se producía nada, se cosechaba vacuno en la damaca el tiempo del carneo, y se acabó. Y pedía para hacer una cooperativa, para poder trabajar. No era un asalto al Palacio de Invierno. Era eso. Y la represión ahí, ahí ya había llegado la participación de las fuerzas del ejército, porque estaba la policía, estaban los militares, estaba todo. Nosotros en las arroceras nos seguían en un jeep, estaba con una metrallada montada y todo eso. Yo registro ahí las comunicaciones que tenían entre ellos. Rojo 1, rojo 1, llamando a rojo 2. Las fechas hay un momento en esta historia que tú contás que se confunden un poco. Lo reconoces, porque estás trabajando con recuerdos. Digamos que la cronología no es perfecta. Hago esta puntualización porque hace un rato estábamos hablando de cómo se conocieron o cómo empezaron a conversar Mauricio Rosencoff y Raúl Sendik a partir de tareas periodísticas, que cada uno de ustedes tenía que desarrollar en aquella huelga arrocera. Y ahora estamos hablando, o ya estás hablando tú de Sendik, asesorando y apoyando a tal o cual movimiento. Exacto. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquellos periodistas que también eran militantes, ¿no? Uno comunista, el otro socialista, pasaron a ser, ¿qué? Asesores, pasaron a ser movilizadores, pasaron a ser promotores de determinados movimientos. Ahí es que da un paso que distingue el movimiento Tupamar o el Uruguay, se distingue de las otras que está, con un movimiento junto a los más desposeídos. Más desposeídos que los cañeros, no he visto en ninguna parte. Pero entonces, ¿qué pasa? Sendik salta del oficio de periodista al oficio de abogado, casi abogado, porque había estudiado abogacía, de esos trabajadores. La militancia es permanente. Digamos, ¿qué ocurría de lo que te iba a comentar? De la primera generación a la primera, todos veníamos de la militancia. Yo militaba en el Partido Comunista, él en el Partido Socialista, estaba en el Comité Central. Estaba anarco, independiente, gente probada que buscaba un camino para no tener que trabajar para que dentro de cuatro años tuviéramos un diputado más, mientras la gente se moría de hambre. La gente se moría de hambre. Los que preguntan, ustedes no se arrepienten de nada. Yo les pregunto, ¿y ustedes no se arrepienten de nada tampoco? O ellos no lo vieron, no lo quisieron ver, o miraron para otro lado y dejaron que eso estaba así por designio de Dios. Los niños se morían, pero oíme, yo me acuerdo de asistir al tratamiento médico, del médico que tenían a su disposición, de un niño de dos años. Contra un alambrado había un vencedor entre los cañeros. ¿Un vencedor? Seguro, un vencedor de males, de enfermedades. Era el médico, era el título que tenía. Digamos, si está en el Parlamento se lo reclaman. Un fogoncito, la madre que está acampando ahí con el bebé en brazos, yo que estoy participando ahí, inician un fueguito con una latita, como se dice, de durazno, grande, grandecita, hirviendo agua, esperando el momento de que tener braza fuerte para arrojar adentro del tarro de agua hirviendo, dos piedras encendidas. Y mientras hace ese procedimiento, murmura y reza, mal malino, así un destraste, tú haigas salido. yo te corto en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Si las piedras quedaban en el fondo, era un resultado. Si levantaban con el hervor, era otro. Esa era la asistencia médica que disponían los niños de este país en el año que yo estuve con ellos. Enseguida retomamos la entrevista en perspectiva con Mauricio Rosenkopf en el día de sus 90 años y cuando acaba de publicar este libro con la raíz al hombro del que estamos planteándole algunas preguntas. Hoy, 30 de junio, Mauricio Rosenkopf está cumpliendo 90 años. El ruso, a quien nuestros oyentes conocen muy bien porque marcó una época en la tertulia de los viernes, nos visita en la radio en esta jornada tan especial para él. Estamos conversando sobre su vida y sobre su último libro, con la raíz al hombro, editado hace un par de semanas, nada más. En estos hechos que estabas repasando y que están recogidos en el libro, Mauricio, de hecho, también estás hablando de la gestación, del nacimiento, del movimiento de liberación nacional, de los tupamaros. ¿No? Sí, todo eso se va gestando. Yo marco la columna, el horcón del medio de toda la estructura que se va armando después. Porque además, estas inquietudes no pertenecían a lo que podrían llamar la izquierda, socialistas y comunistas y anarquistas. Yo trabajé mucho con los cristianos. Movimiento social cristiano se integró íntegramente. Había una columna, se llamaba la columna del cura. En el penal de libertad habían presos 23 curas y pastores protestantes. ¿Por qué? Porque en hechos de los primeros cristianos, después de ese evangelio en la Biblia, en hechos se dice los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades. ¿Te das cuenta? Eran para reclutar. Entonces, el primer muerto Tupamaro fue un cura, el padre Indalesio Olivera. Digamos, y la población sin partido se fue arrimando, que fue creciendo porque no teníamos ambiciones políticas, no nos planteábamos el asalto al Palacio de Invierno. Esos son mecanismos de simplificación que introducen para definirnos mal. Bueno, ahora volvemos sobre esa frase, pero decías, entonces, te quería decir que era una participación de todos. Se constituye un coordinador primero de toda esa fuerza y finalmente queda un tronco que se convierte en un movimiento político en armas. Movimiento político. Mirá que yo tuve la iniciativa de formar el 26 de marzo y la columna política que tenía 2.200 hombres dentro de la organización y el 26 de marzo que tenía a Mario Benedetti e intelectuales de primera línea. Esa era la organización política no armada. Claro, porque nosotros como tal no podíamos participar en el Frente Amplio porque donde un clandestino no va a reunirse con hombres, militantes de primera línea en política entonces se crea un movimiento que terminó había blanco. Oíme una cosa, cuando Erro fue ministro guerrerista yo estaba en el Popular y tenía que ir a hacer un reportaje a Erro porque había un problema con el azúcar que finalmente renunció y el viejo Herrera lo saludó como hijo pródigo por la actitud que tuvo. ¿Quién me atiende primero? Su primer secretario era un pinta de 24 años que usaba moñita además después fue presidente el Pepe es decir que de todas partes vienen sangre y coraje ¿Pero qué quiere decir eso de movimiento político en armas? Ahí es donde capaz que hay que detenerse, ¿no? Seguro porque había represión porque en todas estas cosas que te cuento del interior si uno reclamaba mirá te los cuento con un hecho concreto para que veas Caixa que era una empresa cortadora de caña y mirá que lo de la caña mirá cómo sería entonces lo de la caña cuando hace cuatro días todos los diarios o los informativos daban cuenta de dos cañeros uno de 75 años uno de 64 que murieron por el farto cortando caña mirá qué tipo de trabajo ese imagínate lo que era entonces no había un galpón tenía que hacerse una aripuca tenían que cortar paja brava unos piques atravesados ahí y era una cuevita bendito le decían también yo apolí en esa en esos monambientes entonces este Caixa la empresa que era norteamericana este no no les pagaba a los trabajadores estaba Raúl organizándolos y se produce una cosa insólita se manifiestan entrar para seguir la policía los meten presos los cagan a palo yo qué sé qué siguen alzados toman el establecimiento de Caínza la administración se hacen pagar lo toman pero cuando salen ahí te quiero ver escopeta este y van para los montes de Itacumbú le rodean los montes de Itacumbú está muy lejos para que se enteren acá pero aquello era achaitiza entonces el primer operativo entonces eran fusiles y este y policías y y patronales porque no son ajenos en todos estos lugares donde vos mencionabas el artículo del bebé o los míos yo qué sé qué había un un edil del partido nacional dueño de la tierra y había uno del partido colorado digamos somos siempre los mismos digamos eran los maya ahora de la época y lo que se hace es tomar el tiro suizo porque había armas ahí esa es la primera acción entonces tienen que tener a ver se toma el tiro suizo se se roban las armas allí se expropian para se expropian para pertrechar a qué a un equipo que iba a custodiar a respaldar a esos movimientos de reivindicación digamos para tener un nivel para llegar a un nivel de igualdad que no tenían los pobres este porque acá podías tener armas pero no sabías usarla acá no hay servicios militares obligatorios no hay colimba entonces este vos le das a un militante un un cohete de eso y no sabe cómo prenderlo entonces vamos a no plantearnos que esto es una este te digo que era lo que estaba haciendo falta para que el movimiento popular tuviera con qué resistir la represión que se producía cuando podía pedía cosas alimentar que vas a pedir que tenga el derecho de ir a la escuela lee a Julio Castro por favor este y a todo ese movimiento formidable que hizo que era blanco además y además eran blancos porque lo que escribe Quijano en la editorial Tierra Purpuria en el ejemplar de marcha es de un hombre que fundó el partido nacional independiente donde estaba también Julio Castro cuyo hermano se fue a notar en el 34 cuando Asilio Muñoz un escribano rebelde que integró la el alzamiento de 1904 tenía una columna este y que fue además cuando se muere apareció el que él junto con Herrera este firma la rendición o la capitulación que fue capitulación tú estabas ahí explicando y él estaba juntando tropas pero mirá quiénes estaban en esa tropa que tenían que recoger en Pasio Morlan entre los alzados estaba Paco Espino la blanco Justino Zavala Mulí color ballista y estaban ahí esperando es decir de otra época ¿no? bueno eso es eso es eso es bravísimo porque siempre es de otra época en esta época no es de otra época tiene que ser te lo digo porque tú explicabas el origen del movimiento político en armas que en definitiva es el MLN cuando cuando nace pero ese movimiento después termina enfrentado al Estado termina enfrentado a un gobierno democrático y aparecen entonces preguntas como las que veo acá entre los mensajes de los oyentes esta de Juan ¿qué tienen que ver esas desgarradoras situaciones de pobreza que muy bien narra Rosenkopf existían en aquella época en el norte en el noreste del país con tomar las armas y generar un grupo que recurre a la violencia extrema 60 años después seguimos reivindicando la vía armada para combatir la pobreza y el dolor a ver no estamos este es un punto que aparece en varios de los mensajes de oyentes somos políticos es un movimiento político de donde venimos todos yo pregunto Jesús era pacifista ¿sí? y que me expliquen cómo pudo expulsar a los mercaderes del templo porque era una esplanada del carajo donde había cambio de moneda y venta de ave y venta de cordero y había de todo y los echó a patada ¿cómo hizo? es decir mirá hay porque a veces se transmiten las cosas a medio pelo cuando a Jesús lo van a buscar al monte de los olivos viene la columna de los romanos y los que están con Jesús se resisten y pelan la espada inclusive el evangelio cuenta que Pedro hiere a uno de los romanos que llega y el que los para es Jesús y que les dice Jesús les dice así como un día os dije que salgáis sin más que las túnicas y las sandalias para pregonar la nueva nueva hoy os digo que vendáis las túnicas y las sandalias para comprar espadas tenían tres espadas no es no estamos reivindicando en este momento el alzamiento no es para todo momento los blancos tienen más alzamiento que edificio de la rambla por favor pero era un alzamiento pero era un alzamiento sí pero los alzamientos no aparecen de golpe se instrumentan se plantean se discuten se organizan y se juntan mira como lo plantea otro porque me parece bueno recurrir a lo que está pasando que es una cantidad en el whatsapp me parece bueno recurrir a a la repercusión que está teniendo en la entrevista para que tengas una idea de por donde este planteo tuyo genera reflexiones y respuestas Armando por ejemplo dice grande Rosenkopf usted es un gran contador y reaccionó como lo hizo pero agrega los que le reclaman lo hacen por asesinatos por ejemplo que no se justifican por su enorme sensibilidad social ahí está otro punto crítico alzamiento por un lado acciones violentas al punto del asesinato por otro es curioso pero cuando oís en una tribuna o en un reportaje acercate más al micro a figuras del partido nacional de significación y les tocan el tema no no pero en los alzamientos de 1907 1904 y los 20 que hubieron después este nunca hay muertos nunca hay caído no hay fosiles no hay dos gollados no hay nada para un poco este si estamos enfrentados con quienes tiran las armas y nos reprimen este y vos querés que los más infelices sean los más privilegiados tenés no como meta el un plan de actividad militar que no lo éramos este sino equilibrar las posibilidades de cada que cada cual tenga las mismas posibilidades bueno por eso peleó a Paricio este porque no leen detenidamente los libros de historia y van a ver la cantidad de de degollatinas que hubo cuántos presidentes se mantuvieron en el poder acá es está es inherente a la condición nacional yo te quería decir el comandante Basilio Muñoz la paz la firman ellos dos pero cuando en el 34 está el golpe de terra los brancos se alzan también contra terra colorado y Herrera que lo apoya y hacen un alzamiento porque mencioné a Paco y a Justino porque esa historia de esa revolución que fue bombardeada en paso Morlán por un aviador que se llamaba Gestido mira lo que es este país entonces te encontrás con que bueno en un camarín del Solís Justino me cuenta sus aventuras de alzamiento y Paco Espinola al mostrador te cuenta otra finalmente evoluciona hacia lo que podríamos llamar la izquierda es decir no estaba contando contento con los que se alzaron entonces lo curioso es que este escribano bueno ya me voy a acordar ya te vas a acordar vos organiza eso recibe las mismas armas que recibió a París desde Brasil de los Farrupilas y viene al país es derrotado como son derrotados Paco y este y te encontrás con que tanto Luis Alberto Herrera como este hombre este firmaron la paz pelearon juntos en 1904 y acá uno estaba con un golpe el golpe de tierra que mata a Grauer donde se suicida a Brun este y este hombre del otro lado entonces forma parte de la historia de este país y los calificativos y los nombres tremendos no no se calzan porque es curioso que no se hablan de las muertes que se produjo durante todo el periodo de Pacheco constitucional del comando que se instalaba en lo alto de una azotea y fusilaban a estudiantes donde muere Susana Díaz y Susana Pinto y los compayos Estaba escuchando tus explicaciones y pensaba algo que también me surgía leyendo el libro desde el regreso a la democracia tú has aparecido como una de las voces de la izquierda más tolerantes más abiertas al diálogo con este libro al escribir este libro al recorrer tu propia peripecia política de esta manera ¿estás asumiendo un riesgo? ¿estás pensando en la posibilidad de que con estas explicaciones te distancias de una cantidad de personas que te sentían cercanos por esa forma de ser y que dejaban a un lado tu pasado como miembro del MLN tu participación en la guerrilla? hay que leer todo el libro porque ahí se cuenta lo que teníamos el contacto con dirigentes blancos y gente de otras fuerzas políticas donde se discutía política y se pensaba y se coordinaba se funda el Frente Amplio pero Sereñi nos llama un día que el que va soy yo es decir yo cuento lo que viví por algo donde la ciudadanía está ajena donde ningún diario lo tomó jamás y acá publico los documentos nos llama Sereñi 71 para decirnos bueno hay que organizar una contraofensiva nosotros le proponemos participar participan también otras fuerzas porque se viene un golpe se viene el golpe dicho sea de paso entre paréntesis en el 64 Agarrondo General Agarrondo funda los tenientes de Artigas que eran para que son los muchachos que aparecen fotografiados en la toma del palacio ellos que están ahí ahí están los podés nombrar y algunos colorados del tipo de de terra entonces te encontrás con que hay que defender Montevideo hay que resistir el Montevideo que el techo está cubierto él maneja la logia de sus militares dentro del ejército y y blancos e independientes yo hablé con coroneles blancos en ese momento y que era lo que se venía que era lo que se temía se temía lo que hoy está claro con este libro porque están se desclasificaron las actas y Pacheco había solicitado a los brasileros que si ganaba el frente amplio cruzaban la frontera ahí está aludiendo Rosencófaga una parte del libro la final donde están publicados una serie de documentos estadounidenses desclasificados hace pocos años sí, sí, sí y aparece otra información eso es muy rico el plan porque hay tres libros de generales y un coronel brasilero donde hablan del plan 30 días 30 días eran los que ellos calculaban que necesitaban para acopar Montevideo y nos convocaba con otras fuerzas y con las suyas a defender Montevideo porque se venían del otro lado pero está en Brasil en moneda corriente saberlo acá no lo sabe nadie entonces uno se pregunta y en ese momento ¿quién más estaba para la resistencia frente a la invasión brasilera? es decir ¿quién tenía un sentido nacional en toda esta historia? porque además con pelos y señales la intervención de Nixon en la opinión de Kissinger no quieren otro Chile aprueban la intervención pero además no solo se levanta ese operativo de invasión al Uruguay se levanta porque las elecciones la gana otro eso se levanta pero en esos documentos desclasificados aparece la línea de la intervención en el conteo de los votos para garantizar determinado candidato pero eso hace poco el ex intendente de Rusia en los tiempos del golpe Red Correa hacía mención a esto mismo hoy de de que se desclasificaron documentos menciona él donde dicen que intervinieron para que el conteo fuera a favor de Bordabarri y que el que había ganado las elecciones era Wilson esa es una parte del libro es una buena parte del libro pero vuelvo a la pregunta todo ese contexto justifica plenamente la forma de actuación de una organización como el MLN Tupamaros por eso venía mi pregunta hace un rato a propósito del riesgo que corrías de 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 distanciarte de una parte de la población que tiene de Mauricio Rosencoff una imagen y que quizás esperaba en este libro un margen de eso la palabra que tú utilizaste hace un rato autocrítica pero eso es bueno que se le hagan los que fueron indiferentes frente a la miseria tú reivindicas absolutamente todo yo reivindico todo y además las dos cosas que se ponen como antagónicas no lo son porque las negociaciones se hacen en un clima de confrontación y porque en este momento cuando salimos nosotros dijimos como en aquel momento era el momento para hacer lo que hicimos porque fue en aquel momento que lo hicimos en este momento este estamos para y los derrotados terminaron con un presidente y un ministro de defensa para un poco este todos los momentos no son iguales una concepción de acciones no es lineal para toda la vida de todos modos no digo porque ahora a raíz de los 50 años del golpe están planteadas una serie de consignas en torno a las cuales se ha unido toda la sociedad uruguaya nunca más por un lado siempre democracia la otra siempre democracia si seguro lo plantea y nosotros no luchábamos para derrocar la derrocaria el propio Mujica dice la democracia es el mejor sistema de gobierno que existe que debe mejorarse pero respetándolo es la intención de que yo pienso otra cosa que eso porque lo clave ahí es que lo que hay que tener es saber diferenciar lo que son las instituciones y los que manejan las instituciones es decir cuando se alzan los blancos contra terra los blancos y los colorados contra terra no lo hacen contra las instituciones lo hacen contra terra que da el golpe y aquí contra quien lo dabas se nos fue la hora estamos recontrapasados propongo lo siguiente vamos a hacer una pausa acá y después esta charla continúa en ambiente de tertulia